Tatiana Benítez es una joven destacada golfista de 17 años, ganadora de dos medallas de oro. Aunque su primera gran batalla fue sobrevivir al trasplante del corazón cuando tenía 5 años. Fue como un cambio drástico en mi vida porque yo era una nena bastante normal, salía a jugar todos los días, tenía mucha energía y luego de un día para otro ya no podía hacer eso. Le diagnosticaron miocardiopatía dilatada y la única posibilidad para seguir viviendo era someterse a la compleja cirugía. La noticia fue fulminante, como familia a nosotros eso nos dejó totalmente descolocados. Ella no quería lo más hacer nada, pero obviamente antes eso era como toda nena quería jugar y hacer muchas cosas. Me dijeron tantas veces que se estaba muriendo, que tal vez no pasábamos al día siguiente, entonces lo único que hicimos todo el tiempo era aferrarnos a la fe. Rezaba por un donante. Hasta que en 2007 apareció justo días antes de su cumpleaños. Para mí este deporte es como la vida, a veces tenemos buenos hoyos y malos hoyos, a veces tenemos buenos momentos y malos momentos, pero de eso se trata del golf, de superar los malos hoyos y de seguir con los buenos hoyos. Su interés en el golf surgió en el hospital. Mataba las horas jugando en el celular. Tati fue la mejor en la competencia deportiva latinoamericana de trasplantados en 2016 y también en los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados celebrado el año siguiente. Ante estas batallas superadas, Tati es ejemplo de admiración. Porque de estar en el hospital, de estar a días de morir, de repente llega a ser la medalla de oro de Málaga, por ejemplo. Como la persona que me motiva cada día a hacer nuevas cosas, a saber que nada es imposible en esta vida. Si bien la práctica de golf la apasiona, aspira a ser médica. Uno de mis más grandes sueños es ayudar a las personas que están pasando por lo que yo pasé. ¡Gracias!